¿Cómo están familia? Arrancamos este lunes con el flash informativo y les platico que el gobernador Mauricio Vila Dozal entregó apoyos del programa Peso a Peso para que productores afectados por la pandemia y sistemas hidrometeorológicos puedan reactivarse. En Cuncunul también supervisó obras de mantenimiento y ampliación de espacios educativos para que estén en óptimas condiciones cuando se reanuden las clases presenciales. Y con las canciones ¿Dónde está tu cabeza? y Diversidad Cultural, Jonathan Izaico, Gipacheco y Sara Guadalupe Camal Pinzón, ambos de Mérida, se consagraron como los ganadores absolutos del concurso Alza la Voz, Exprésate Cantando, que realizó el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana para promover entre la juventud la cultura de paz y los valores de convivencia positiva. Si no las han escuchado, entren ya a la página de Facebook de Cepreday. La cooperativa MULNAJ busca promover las riquezas históricas y bioculturales de MUNA con la creación de un museo. Para ello invitaron a la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, quien recorrió diferentes puntos del municipio y se comprometió a brindarles asesoría y gestoría, además de analizar diversas colaboraciones con otras dependencias. Hasta aquí la información, que tengan un excelente inicio de semana, nos vemos mañana con más noticias.